Olvido hormigos, en la miseria económica, es culpa de Belén Esteban. La exconcejala del videoporno habla para el programa y arremete contra todos. Olvido hormigos es una víctima más de Sálvame. Un juguete roto al que usaron durante un tiempo pero al que ya no le hacen caso. Está vetada en Telecinco. Ha sido por culpa de Belén Esteban. El 8 de marzo de 2019, la exconcejala de los Llevenes insinuó que sí. El regreso de Belén Esteban a Sálvame. Ese 8 de marzo, Belén Esteban regresó a Sálvame después de 10 días de vacaciones y el programa Eñela recibió como a una reina. A la colaboradora le esperaban varios frentes abiertos, entre ellos, su eterno conflicto con Toño Sanchís. Una semana antes se supo que la compradora que más pujó por la casa de Toño cuando salió a subasta se había echado atrás. Es decir, que la casa podría ser de Belén Esteban porque fue ella la segunda empujar. En su entrevista con Carlota Corredera antes de entrar al plató de Sálvame, Belén Esteban empezó hablando de su ex-representante, Toño Sanchís, y del dinero que le debe. Estamos muy contentos como han salido las cosas. Podían pasar dos cosas, que me pagara lo que me debe o quedarme con el único bien que tenía. Toño tiene una hipoteca y en caso de quedarme yo la casa yo me haría cargo de esa hipoteca de más de 200.000 euros y a mí me la dan con una letra de unos 1.000 euros al mes. ¿Puedo venderla o puedo alquilarla? Me he informado y en esa zona, esa casa, costaría unos 2.000 o 2.500 euros. Belén también confirmó que han aparecido más facturas que Toño Sanchís habría cobrado sin darle el dinero a su representada. Es decir, le debe más dinero. Olvido arremete contra Sálvame Para ilustrar más sobre este asunto, el programa emitió una conversación telefónica con la desaparecida Olvido Hormigos. Recordemos que a Olvido hace tiempo que no la vemos en televisión. La otrora colaboradora de Sálvame es la única en Telecinco que sigue defendiendo a Toño Sanchís, quien sigue siendo su representante y amigo. Pero a Olvido no le sentó muy bien la llamada del programa. Belén dice que yo la ataco. Es mentira. Yo solo defiendo a un amigo. ¿Me llamáis ahora para esto cuando lleváis meses sin llamarme? Cuando el reportero le preguntó si Toño seguía siendo su representante, la exconcejala dijo. Pero ¿cómo va a ser mi representante si ya no trabajo? No trabajo porque no me llamáis. ¿Por qué están las brujitas esas? Ya de regreso al plato. Belén Esteban enfureció y le mandó un recado a Olvido Hormigos. Juntar dinerito tú y el otro, tú para pagar a Lequio y Toño para pagarme a mí. Además, la colaboradora recordó que Olvido aseguró en su momento que le pediría perdón si ganaba el juicio contra el exrepresentante y Belén se ha preguntado. ¿Dónde está su perdón? No lo quiero. En vez de hablar de mí, habla del juicio que has perdido tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!